Briona, ahora duermes pero no sueñas. Te robaron la ilusión en medio de la noche, cuando las imágenes de un mejor futuro comenzaban a decantarse en tu mente adormecida. Rostros familiares, colores cálidos, sonrisas armónicas y lugares inventados te arrullaban buscando el descanso merecido. Ahora duermes pero no sueñas. Tu partida sin adiós duele, pero tu sonrisa perdura y nos hace más fuertes. En donde estés, sigue soñando, porque desde aquí nosotros nos encargaremos de que tu descanso prematuro no haya sido en vano.